Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi sección de noticias que creé hace muy poco y que espero que os guste mucho sobre una noticia que hace ya un tiempo que salió pero que me parece interesante ya que podría seguir pasando y es algo que tenéis que tener en cuenta y que me gustaría que nos lo pasara, por supuesto la noticia dice que Nikon advirtió de que se estaban vendiendo cámaras fraudulentas o falsas en el mercado os amplio un poco la noticia lo que estaba haciendo este tipo de personas, por llamarlo de alguna manera es vender la D800E suplantándola por la D800 o sea, en realidad era la D800 pero o le cambiaban la etiqueta, no sé exactamente cómo porque no lo amplía mucho la noticia, lo está buscando y no lo he encontrado pero básicamente es eso era la D800 y o le quitaban la etiqueta de la D800E y le ponían la D800E o algo así esto sería por sacar más dinero o por algún tipo de eso o que no las vendían y pues decidieron quitar la etiqueta y poner la D800E que era más nueva y lleva más mejoras, aunque en realidad luego no era la otra pero después de publicar eso Nikon ampliaron la noticia diciendo que habían encontrado también que se estaban falsificando las D4S y las D610 en el caso de la D610 vieron que lo que en realidad estaban vendiendo esas empresas o personas eran en realidad la D7100 que le habían cambiado la etiqueta o yo no sé cómo lo hicieron pero me choca bastante porque si nos ponemos la D806 y la D800 en realidad son más o menos la misma cámara mejorada y tal pero en el caso de la D610 con la D7100 una es FX y otra es DX no sé cómo lo hicieron ya os digo, lo he estado buscando y no lo he encontrado si sabéis cómo lo hicieron me gustaría que lo dejara en los comentarios para que nos enteremos todos de esta noticia tan rara pero no sé si es que le cambiaban el sensor porque sí, le cambié la etiqueta y tal pero una vez que vas a usarla dices esto no es lo que yo he comprado vamos, es fácil averiguarlo y además en el caso de la D4S lo que estaban vendiendo era la D4 pues eso, le habrían cambiado la etiqueta y le habrían puesto D4S eso lo veo algo más normal pero lo que me choca y me sigue chocando es la D610 que es algo que no me llega a entrar en la cabeza esta noticia la publicó Nikon por el tema ese porque se ve que a ellos les llegaba a su servicio técnico estas cámaras que la gente les mandaba porque se habían roto o no las veían correctas y ellos cuando las analizaban descubrían que no eran esa cámara imagínate que te compras la D4S esperando un gran cambio y luego es igual que la D4 que a lo mejor tenías antes entonces claro, la mandas a Nikon y dices hostia, esta cámara por ejemplo debería aguantar más el ISO y no me llega tanto por eso Nikon publicó esta noticia y yo os la traigo a vosotros para que no os pase espero que no os pase y sobre todo que os ayude toda esta información de este vídeo a evitar este tipo de estafas que hay en internet, en la noticia lo dicen que normalmente es pues eso que lo compras en subastas que son fuera de España por ejemplo en mi caso o son fuera de tu país y sobre todo también en segunda mano así que tener mucho cuidado con las cámaras que compráis y como siempre espero que os haya servido muchísimo de ayuda porque esto es un tema muy delicado que te puede hacer perder bastante dinero y como siempre si no estás suscrito a este canal suscríbete, dale a me gusta deja en los comentarios que te ha parecido si sabes algo más de esta noticia me encantaría que comentaras qué más hay detrás de esta noticia tan rara y ya sabéis espero que os guste muchísimo esta sección de noticias que a mí personalmente me encanta me gusta estar informado de todos estos temas y compartirlos con vosotros además muy pronto si estáis viendo recientemente este vídeo en unos días hoy es viernes o sea el martes voy a probar si no pasa nada la Nikon D750 una de las mejores cámaras que puedes comprar ahora mismo de Nikon la full frame más valorada o más versátil de Nikon también tengo la D300 perdón, la D3300 que es una también de las mejores cámaras que puedes comprar en Prince para empezar en este mundillo de la fotografía que está muy bien lleva unas funciones increíbles para el precio que tiene y la D5100 que aunque es antigua está muy bien la puedes conseguir por un precio económico de segunda mano siempre teniendo mucho cuidado y además lleva su pantalla retráctil que te viene de lujo para los vídeos si tienes un canal de YouTube o tal así que un saludo y nos vemos muy pronto con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!